En 1994 acudí por primera vez a una reunión del Partido Acción Nacional. La mayoría de los asistentes eran jóvenes con el anhelo de luchar contra la injusticia que condena a millones de niños y niñas a vivir en la pobreza. Nos unía la vocación democrática y los sueños de cambio. Desde entonces participé como una panista más. Confiaba en su ideal democrático y en la urgente necesidad de construir un México más solidario. Mi inspiración fue el humanismo y mi guía, el bien común para toda acción pública. Me afilié al PAN con la decisión de transformar la realidad política y enfrentar el enorme reto de la desigualdad. En ese momento nuestra meta era la democratización de México, un anhelo de libertad y de justicia. En 1994 el mayor desafío era lograr la alternancia en México. Trabajé en campañas distritales, estatales y nacionales. Cuidé casillas y fui parte de la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral. Ya en el año 2000 coordiné para los jóvenes la campaña de Vicente Fox. Eran las horas finales de un sistema agotado, excluyente y autoritario. En los últimos 23 años, en las distintas responsabilidades donde tuve la oportunidad de trabajar, entregué resultados a los ciudadanos y al PAN. Gracias a la confianza de la gente, ganamos juntos todas las elecciones en las que competí. Pero hoy es momento de decisiones claras. El país lo exige. Mis convicciones están firmes. Anhelo una vida más democrática, más justa y más libre para México. Las democracias otorgan el derecho y la libertad de cambiar el rumbo. Mi compromiso es tomar el riesgo de participar, salir a la calle y actuar, dar la cara y estar donde puedes contribuir al cambio. Si quieres cambiar las cosas, tienes que estar ahí, entrarle, asumir el compromiso. Todos los que hoy tienen la esperanza de transformar la política en nuestro país, tienen mucho que hacer para que esto suceda. Todos podemos ser parte de ese cambio si actuamos. La única forma de hacer realidad el cambio democrático es participar. Hoy, después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro, no fue suficiente. No logramos cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo. Tenemos una deuda con millones de familias que no pueden esperar más. Debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición. El reto hoy es pasar de la alternancia partidista a una verdadera transición democrática. A mis compañeras y compañeros panistas, agradezco la camaradería y amistad con la que caminamos juntos estos más de 23 años. Mi reconocimiento a los jefes nacionales, Carlos Castillo Peraza, Felipe Calderón, Luis Felipe Bravo, Manuel Espino, Germán Martínez, César Nava, Gustavo Madero, Cecilia Romero, Ricardo Anaya y Damián Cepeda. En los difíciles días que vivimos juntos, me enseñaron a valorar el presente para tomar las decisiones que construyen el futuro. Aprendí el valor de la disidencia y la lealtad a los valores. Al Partido Acción Nacional, a los militantes que me acompañaron en todas las campañas y en todas las trincheras, les agradezco la confianza y siempre estaré cerca porque crecimos juntos en Acción Juvenil y compartimos nuestros anhelos. Somos parte de una generación que se atrevió a enfrentar al antiguo régimen autoritario. Llegó la hora. Debo tomar una decisión muy difícil. He sido panista desde que tenía 15 años. El pan siempre será parte importante de quien soy. He conocido personas maravillosas. He participado en la vida interna del partido. Trabajé por una mejor legislación y por la comunidad de Miguel Hidalgo. Como senadora, mi papel ha sido consolidar el liderazgo de México en un entorno global que sufre un proceso de reconfiguración. De la misma forma en que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la presidencia de la República, en este 2018 he decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi propósito es persistir en la lucha por una democracia más justa y más libre en nuestro país. Hoy es tiempo de reconciliación, inclusión, libertades y pluralismo. A partir del día de mañana formalizaré mi carácter de senadora independiente. Todas las ruedas de prensa que he tenido en mi vida siempre he estado abierta a las preguntas. En esta ocasión quiero pedirles que únicamente me voy a limitar a este texto y a partir del día de mañana estaré respondiendo a todas las preguntas, a las entrevistas y estaré a sus órdenes para cualquier otro cuestionamiento. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido y que tengan un muy buen domingo.